El viernes pasado, la compañía teatral de la Jaula de las Locas ofreció una función especial en homenaje a la actriz Maru Dueñas, quien formaba parte del elenco de esta puesta en escena y quien perdió la vida hace unos días en un terrible accidente automovilístico, mientras regresaba de Cuernavaca a la Ciudad de México, luego de un largo día de grabaciones del nuevo proyecto televisivo en que participaba como directora de diálogo. Antes de arrancar con el espectáculo, se proyectó un emotivo video y se ofreció un minuto de aplausos de pie en su memoria, contando con la presencia de la madre de la fallecida actriz, doña María Eugenia. Como se le dice hasta pronto a quien amó la vida y lo dio todo, con un minuto de aplausos para la más generosa, noble, bella y excepcional, Maru Dueñas. Estoy contenta porque me doy cuenta de la cantidad de gente que la quería. Yo ya sabía que la querían, pero no tanto. Murió como quería, trabajando. Al borde del llanto, doña María Eugenia reveló que aún no logra asimilar la ausencia de su hija. No sé quién tuvo la culpa ni cómo fue, no lo sé. Lo más duro fue escuchar a mi otro hijo decirme a mamá, mi hermana tuvo un accidente. Y entonces yo le contesté, vamos pronto, vámonos a verla. Hijo, no tiene caso, madre, está muerta. Eso fue lo más duro que he escuchado en mi vida. Y aseguró que para ella, Maru Dueñas siempre estará presente. Sobre todo su amor. En mi casa sigue viva, sigue acompañándola. Para todos, sale el sol, Diego Barrios. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.